Hola que tal amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales sean una vez más bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal de música y ciencia un espacio para compartir tutoriales e informaciones de interés para todo en esta ocasión compartiremos un tutorial sobre cantasia estudio y especialmente en la versión número 8 estaremos compartiendo lo que tiene que ver con la interfase del programa esta es la tercera parte de este curso tutorial de cantasia estudio 8 hoy nos dedicaremos a hablar de la interfase del programa inicialmente nos vamos al menú inicio en el menú inicio entonces encontramos donde dice cantasia estudio 8 damos un clic y a partir de ahí comenzamos a subir con cantasia como ustedes pueden ver en la parte delantera tenemos la pantalla de bienvenida de cantasia estudio que está compuesta de una serie de opciones muy importante la primera por ejemplo vemos acá que dice record de screen esa es la opción que utilizamos cuando queremos grabar nuestro escritorio o cualquier programa fuera de cantasia utilizamos esa forma ahora mismo yo estoy grabando utilizando record screen es decir que con este icono cuando pulsamos comienza entonces a capturar lo que tengamos en la pantalla que nosotros hayamos predefinido esto es para importar el contenido multimedia es decir importar vídeos importar fotografías importar diversos audios o cualquier otro contenido multimedia que usted vaya a incluir en su vídeo aquí lo que tenemos es simplemente algunos de los proyectos más recientes que hemos utilizado en las otras partes hay unos tutoriales que son tipo online con relación a lo que es el cantasia estudio y otras cosas más pero pienso que aquí lo más importante son estas dos opciones esta que tiene que ver con el record y esta que tiene que ver con importar media algo que quiero decir es que y ya lo había dicho en el tutorial anterior es que precisamente cuando nosotros vamos a grabar la pantalla nosotros podemos hacerlo abriendo el programa para editarlo de una vez la otra variante es la otra variante es que simplemente en el menú inicio vayamos a donde dice record screen en la segunda opción que podemos hacer es que la que la mayoría hacen es cerrar esta ventana y comenzar a utilizar la interfase que brinda el programa de cantasia estudio ustedes ven que aquí hay una marca de cotejo para mostrar siempre este menú de bienvenida sin embargo no lo vamos a utilizar podemos darle a close o podemos darle acá en la ventana entonces esa es cantasia mis amigos cantasia estudio podemos ver diferentes espacios que tienen que ver con la interfase de cantasia vemos una barra de menú que vamos a explicar cada uno de ellos pero algo que hemos aprendido es que siempre se explica lo que más se ve y luego lo que menos se ve porque lo que más llama la atención es lo que más se ve en este programa como ustedes pueden ver lo que más se destaca es esta zona en blanco y esta zona aquí en negro y esta tercera parte que está acá no y algunos iconos que tenemos aquí más lo que llamamos la barra de menús y algunos iconos importantes entonces vamos a comenzar describiendo por parte cuáles son los elementos de esta interfase de este programa porque es importante explicarlos porque cuando uno va a conocer un programa nuevo lo primero que tiene que familiarizarse con la interfase para saber qué es lo que hace el programa y de eso se trata este tercer tutorial de la serie de contenido del curso cantasia estudio lo primero que nosotros vemos en esta zona en blanco es lo que nosotros le llamamos panel de contenido y por qué le llamamos panel de contenido bueno todo lo que te vaya a crear o que usted vaya a agregar a su proyecto de grabación de video y sonido lo va a incorporar en esta área aquí donde estamos ven que está seleccionado aquí donde dice click bin que donde está el espacio como una carpeta vacía donde vamos a ir depositando todo lo que nosotros queremos entonces todo lo que vamos depositando ahí no se ejecuta simplemente lo vamos depositando y luego nosotros vamos seleccionando conforme sea necesario a la medida que vayamos estamos editando nuestro vídeo entonces el panel de contenido está aquí que donde se incorporan todos los contenidos multimedia que nosotros vamos a ir colocando para utilizarlo en nuestro proyecto en la derecha tenemos entonces el segundo panel de importancia que es este que está acá que está reservado a lo que es la previsualización del vídeo en la previsualización del vídeo a la medida que vamos incluyendo contenido en la línea del tiempo que es esta parte de aquí que luego vamos a aplicar porque se llama así a medida que vamos incorporando elementos en esta línea de tiempo pues lo vamos previsualizando acá para obtener una idea de cómo va a algunos le llaman también a esta parte el lienzo o canvas ese es un término que se utiliza mucho de las campas o el lienzo entonces este lienzo nos va dando a nosotros una previsualización de lo que vamos haciendo con el vídeo a través del tiempo verdad entonces la tercera parte obviamente después de haber mencionado estos dos espacios importantes como panel de contenido y la previsualización canvas o lienzo es la misma línea de tiempo fíjense todo lo que nosotros vayamos a hacer en el vídeo tiene que colocarse en la línea del tiempo obviamente podemos hacer doble clic a un vídeo que yo con lo que acá en el panel de contenido pero no se me va a grabar hasta que no pase a la línea de tiempo que donde yo voy incluyendo los tracks para poder hacer la grabación en cantancia estudio podemos agregar varios tracks aquí hay un marcador para poder agregar lo que es el signo de mar pero vamos a hablar después de eso que es lo importante en la línea de tiempo lo importante en la línea de tiempo es lo que nosotros necesitamos conoceréis que a la medida que yo voy agregando contenido yo tengo que ir agregándoles al proyecto varios vamos a decir así tracks los tracks no son más que pistas que vamos agregando de sonidos de pistas de audio y también pistas de contenido gráfico podría ser también pistas de vídeo cualquier contenido que nosotros entendamos todo va a depender cuál sea el propósito de nuestro proyecto incluyendo también alguna intro que tengamos previamente preparada por ejemplo siempre usamos una intro al comenzar el vídeo para dar las informaciones básicas y también para promocionar nuestra página o nuestro canal entonces eso siempre se pone en la primera parte entonces en la línea de tiempo yo voy a ir incorporando todas las informaciones que están aquí en el panel de contenido en este caso no tenemos nada obviamente todavía no hemos llegado ahí porque lo que queremos es darle a conocer la interfase gráfica del programa luego estaremos viniendo para ir explicándole por parte cada cosa entonces qué tenemos en la línea de tiempo en la línea de tiempo tenemos aquí una numeración que básicamente en segundo yo puedo esos segundos expandirlo a microsegundos no o ponerlo hasta el minuto ustedes ven que aquí hay una pequeña barra de zoom no esté para disminuir y esto es para aumentar cuando yo llevo la barra esta barra hasta el principio se me recoge hasta que yo puedo ver todo lo que tengo a través de la línea de tiempo por ejemplo si vamos a agregarle aquí un track una de la manera de dándole al signo de más lo puedo agregar de otra forma pero mientras tanto le damos acá insertar track y ya ustedes ven que yo tengo tres tracks el track 3 el 2 y el 1 en el 1 yo casi siempre lo utilizo para lo que es la intro y lo que es el vídeo principal ya la demás cosa la voy colocando en la parte de arriba así se va haciendo el vídeo lo que va arriba lo que va al lado pero lo vamos colocando así para tener un mayor control precisamente por lo que decíamos de lo más grande hasta lo más pequeño lo más importante hasta lo menos importante o digamos lo más sencillo en este caso yo puedo agregar varios tracks y colocando mis informaciones como le decía y mover este zoom para poder ver el contenido ahí por ejemplo está totalmente desplayado y ustedes ven como ha cambiado la línea a micro segundo así lo voy recogiendo y se va haciendo mucho más pecado más pegado hasta que llega un momento que se recoge y como ustedes pueden ver hay una división de minutos aquí yo tengo dos minutos cuatro minutos y así entonces esa es la línea de tiempo que parte de la interfaz entonces hay una otra cosa que se puede ver acá al lado de esta barra zoom para la línea de tiempo y es como un acceso directo a las principales ediciones que utilizamos nosotros nosotros conocemos el menú edición de office por ejemplo de windows o de windows y es muy parecido entonces cuáles son los elementos que tenemos acá deshacer relando el red o que no es más que deshacer y rehacer la tijerita que el cat es cortar para cortar vídeo para cortar fotos para cortar sonido para cortar todo y este que está acá el split llamado es para recortar que no es lo mismo cortar que recortar cuando cortamos quitamos cuando recortamos dividimos esto es para dividir los elementos que estén en la línea de tiempo entonces estos dos iconos corresponden al clásico como copiar y pegar que lo conocemos también que son del menú edición entonces luego hacia arriba vemos una barra de herramienta de librería es decir aquí nosotros tenemos una serie de cosas por ejemplo aquí yo tengo como le dije el clip binte donde se me previsualiza todo lo que voy incorporando de aquí en mi cantancia en mi proyecto tengo la librería de cantancia que la librería de cantancia no es más que un cúmulo de herramientas donde yo puedo tener desde música para hacer mi intro mi intro perdón hasta lo que sería la música que voy a compartir durante todo el vídeo entonces son música que no tienen copyright y que la podemos utilizar y sobre todo al inicio es importante así comenzamos nosotros usando esos elementos que ya estaban predefinidos que tenían sus transiciones tenían sus movimientos y entonces pues ya uno en la marcha va aprendiendo entonces hay diferentes tipos de vamos a decir así de temas musicales no para que ustedes lo utilice y desde corto medio largo la para utilizar en la intro que regularmente la gente no pasan de 10 15 segundos y está el full song que se utiliza para como yo le decía para su vídeo completo entonces hay varios que tienen que ver con sonido y luego nosotros vamos a encontrar que luego tenemos esta parte que dice temas en los temas nosotros tenemos una serie de fondo que pueden ser por ejemplo desde fondo animado yo le di doble clic para previsualizarlo acá en la pantalla lo pueden mirar y dice aquí enter title real entonces yo puedo aprovechar introducir título no puedo también utilizar el fondo que no se han animado todo es decir que y todo eso yo lo puedo arrastrar a la línea de tiempo por ejemplo es un fondo le estoy dando doble clic para previsualizarlo esto que se llama call out que la gente dice call out call out no es más que llamada donde yo voy poniendo algunos letreros que ustedes ven que aparece a veces en los vídeos algunos mensajes todo esto es lo que le llaman call out ustedes ven que como entró ese por ejemplo entonces aparecen de diferente de tamaños y diferentes formas con diferentes transiciones para que nosotros lo aprovechemos para nuestro proyecto entonces como ustedes pueden ver estamos revisando ese material que está ahí en la librería de cantasia a la medida que van tirando nuevas versiones van incluyendo de la nueva librería por ejemplo miren este segundo tiene otro tema dinámico y luego tiene el que sería el fijo que para comenzar a escribir textos y demás y así sucesivamente ya ustedes intuitivamente podrán utilizarlo cada uno de ellos además de eso cuando vayamos a hacer un proyecto que ya manejemos el tema de la interfase pues vamos ahí mirando cómo se va agregando cada cosa y de esa manera vamos a tener los conocimientos necesarios fíjense cuántos temas hay de diferentes colores diferentes formas y podemos aprovecharles decir que básicamente esta galería esta librería está compuesto por varios tipos de temas y por piezas musicales que podemos utilizarlas tanto para las intro así como la podemos usar para el contenido en general de nuestra presentación de esa manera podemos por ejemplo hacer una combinación de vídeo vídeo que hayamos grabado en la calle con algunos contenidos que tengamos nuestra computadora como son fotografías recortes y mezclarlo con una serie más de elementos multimedia así que eso sería la librería que la podemos aprovechar y repito le doy aquí para yo incluir mi contenido el que tengo la computadora le doy a librería si quiero comenzar utilizando digamos lo que tanta se ofrece entonces aquí ahí están como yo le decía ahorita le mencionaba el call out que se encuentran también en la librería son una serie de herramientas que aparecen ahí ustedes pueden ver las que son llamadas es decir que yo puedo agarrar una y le puedo por ejemplo agregar textos todo eso verdad eso es importante saberlo digamos yo agarro este le agrego un par de texto lo único que está un poquito digamos pequeño y no se puede visualizar muy bien pero ahora sí ya pudimos agarrarlo vamos a ponerle aquí en tamaño y vamos a pedir lo que sea entonces yo tengo la pantalla en negro el color de la letra es blanca podemos visualizarlo acá entonces como les decía podemos introducir cualquier tipo de texto cualquier tipo de información yo puedo por ejemplo y de hecho usado usó mucho este sistema que para destacar por ejemplo cuando estoy haciendo un vídeo que ahora no sale porque no lo tengo la línea de tiempo pero básicamente cuando yo le doy a este tipo de figura y pongo a correr la línea de tiempo se me puede visualizar la dinámica como como va haciendo el cuadro por ejemplo mírelo ahí pero hay que hacerlo desde la línea del tiempo lo mismo también para cualquier elemento que yo quiero agregar por ejemplo si yo quiero agregar vamos a usar el paso de Carrie, vamos a usar un callout de estos vamos agregar la línea de tiempo por ejemplo este mismo vamos agregarlo acá entonces ahí podemos visualizar cosas ok entonces sigamos aquí tenemos el zoom el zoom básicamente tiene una función y es para alejar y acercar contenido por ejemplo si yo quiero poner ver que esto se vea más grande este contenido pues yo lo voy acercando por uno de los extremos acomodándolo y automáticamente puedo previsualizar lo que hay en él o en parte de él, digamos, que se vea más grande. Entonces, para poder regresar a la forma normal, le doy a este icono que está aquí. Y vuelvo otra vez y me agarro la pantalla como yo la tenía predefinida. Esa es una de las herramientas más importantes cuando se preparan tutoriales porque precisamente de eso se trata, de que la gente pueda entender y pueda visualizar. A veces tomamos en consideración que tenemos pantalla grande en nuestro hogar y que podemos ver todo, pero quizá los usuarios no pueden, no tienen esa posibilidad. Entonces, al acercar el objeto, le será mucho más fácil el aprendizaje. Y, como repito, para volver al estado anterior, le damos entonces en esta parte que está aquí. El próximo elemento que tenemos corresponde al audio. Todos los audios que vamos incorporando en nuestro proyecto, al hacer clic sobre audio, se presentan de color verde para entonces que nosotros, de alguna manera, configuremos el audio de nuestro video. No importa que estos audio estén asociados a video o no, como quiera, podemos editarlo. Lo podemos hacer al mismo tiempo o lo podemos hacer dependiendo cuál sea el momento, lo que queramos. En alguna pista vamos a querer que el audio esté alto. Por ejemplo, en el caso mío, yo estoy hablando, quiero que la voz esté por encima de la música, por encima de cualquier otro fondo. Entonces, lo que hacemos es que buscamos el contraste entre lo que sería el audio para yo poder hablar duro, que se escuche, que sea entendible, y el audio que sea simplemente de fondo, que lo ponemos lo más bajo posible, de tal manera que ese audio no se convierta en competencia con lo que estamos enseñando. El tema de la transición, que ya he hablado bastante, eso ya lo conocemos, por ejemplo, de PowerPoint. Si yo le doy, por ejemplo, a esta, que se llama Cubo, Cubo Rotatorio, y yo le doy doble clic para tener una previsualización, me voy a dar cuenta que lo que hace, aquí se me presenta una previsualización. Si le doy a este, por ejemplo, podemos ver que lo que hace, hace sucesivamente. Uno de mis favoritos es este, para cambiar de un video cortado hacia otra parte, o para hacer transición de un video a lo que sería una parte laminar, un qué sé yo, una fotografía. Es irá y diferente, ustedes lo van a explorar y van a conocerse. Algunos se pueden incorporar desde la galería de cartazia para estar al día. Este despixelado también me gusta mucho, sobre todo cuando termino el video, o cuando voy a comenzar, es una transición también muy interesante. Entonces, el próximo tiene que ver con el tema del oculsor y los efectos. Básicamente, cuando tenemos contenido multimedia que pertenece a Camtasia, yo puedo previsualizar el mouse y puedo agregarle algunos efectos que tienen que ver con lo que es el tamaño del cursor y con lo que ustedes ven acá, que es una especie de elemento para destacar, desde colores hasta relieven. Es decir, que son diferentes formas para yo destacar también que la gente vaya dando seguimiento mientras uno va explicando y va moviendo el mouse. Aunque a veces hay personas que exageran, que mueven el mouse mientras están explicando. Entonces, lo hacen de una manera como medio desordenada. Entonces, a veces, si uno tiene ese problema, lo mejor es no tomar esos colores, porque esos son cambios muy bruscos. Después tenemos aquí Visual Properties, que es una parte de Camtasia para animaciones y para hacer cambios. Es decir, de alguna manera, Visual Properties lo que hace es que incluye en nuestro video algunas dinámicas. Podemos rotar, por ejemplo, una imagen, rotar parte del video, rotar algún icono. Podemos aplicar diferentes tipos de efectos, como son este efecto de opacidad y demás. Podemos cambiar los colores por tiempo o podemos remover color desde una imagen que te, por ejemplo, JPEG. Todas esas son cosas que podemos hacer en esto. Simplemente le agregamos la animación y automáticamente la animación comienza a suceder y podemos previsualizarla. El otro tiene que ver con Voice Narration. Por ejemplo, en este momento, ustedes pueden mirar que yo estoy hablando por el micrófono y se está visualizando en esta parte. Yo puedo también grabar, aparte de la grabación que estoy haciendo en el video, yo puedo grabar mi voz desde aquí y guardar esa voz interna para otros usos. Es decir, que yo puedo, en este momento yo estoy grabando solamente con un micrófono para la parte externa, pero la parte interna también puedo grabarla. Se guarda por separado, básicamente, cuando grabamos acá, eso se graba como un archivo de audio y luego, si lo necesito en algún momento, entonces lo puedo incorporar al proyecto. Esto tiene que ver con lo que es la grabación de la cámara. Fíjense que se visualiza el audio, pero también tiene que ver con la cámara o la webcam. En este momento, yo no tengo conectado ninguna cámara webcam, quizás en el futuro, en algunos tutoriales, si estoy pensando conectarla porque lo amerita, pero en este momento no es tan necesario. Pero si usted quiere, conecta su cámara y podrá siempre previsualizarla, es decir, teniéndola como una pantallita mientras que prepara su video. Es muy interesante, hay muchos youtubers que la utilizan. Después ya, otros elementos que aparecen aquí en Tantasia, ya cuando nos toque esa parte, estaremos hablando sobre el caption, sobre los quizzing y otros más. Ya en detalle estaremos hablando. Y como le decía, aquí en el panel o en el canvas de previsualización, usted tiene aquí unos elementos de reproducción que son muy interesantes. Algo importante y que nunca se nos puede olvidar, y yo les recomiendo que cuando ustedes comiencen a grabar en Tantasia Studio y que abran Tantasia, ya sea para editar el video o para comenzar el trabajo, antes que nada, lo primero es que todos los contenidos que ustedes van incluyendo aquí en ClickBeam, acá en esta parte, ustedes, desde que lo pase a la línea de tiempo, de una vez ustedes le den el formato deseado. Básicamente, desde que ustedes incluyen el primero, se le va a aparecer una pantalla como esta, donde le va a decir cuál es, en este caso, las dimensiones que usted desea para su video. Estamos hablando de la resolución, cuánto píxel, cuánto megapíxel. Entonces, en el caso de nosotros, la resolución, ya yo la tengo por predeterminado, que es 1920x1080. Esa es la llamada Full HD, pero ustedes pueden ver acá, en este, que bueno, de hecho está seleccionada, que si yo le doy aquí, yo tengo muchas otras resoluciones y yo puedo, fíjense cómo va cambiando a medida que yo voy bajando, el tamaño de los elementos que tengo en pantalla. Entonces, yo puedo elegir cualquiera de estas o elegir la mía que la custom, ¿no? Uno la personaliza, yo voy a cancelar, después voy a mostrar en eso. Entonces, por ejemplo, yo estoy explicando esta parte, que yo necesito que los elementos que yo vaya colocando acá, sobre todo los que van a servir de sábana o que me van a cubrir la pantalla en negro de la interfase, yo debo de llevarlo hasta el tamaño de la pantalla, con el objetivo de que no me queden esos bordes negros o en los que aparecen en algún video en YouTube. Es decir, la forma de eliminarlo es tratar de que usted elija su resolución y luego una vez que elija su resolución, entonces usted extiende ese contenido. Cabe destacar que muchas veces hay una diferencia entre lo que es el video que vamos a publicar y la forma de nosotros trabajar. Me explico. A veces nuestro monitor tiene una resolución que no necesariamente tiene que ser la resolución que vayamos a publicar el video. De todos modos, mi pantalla es un televisor Full HD, es decir, que yo no tengo mucho problema y mi máquina tiene una buena resolución, es decir, que tengo una buena tarjeta de video donde está conectado ese monitor, así que no ha habido mucho problema para poner que todo sea Full HD. Pero hay casos en los que no se puede. Por ejemplo, la laptop a veces tiene muchas limitantes sobre cuál sería la resolución mayor. Entonces usted no puede hacer muchas cosas, pero en ese caso usted baja su video y ya cuando pasa a Camtasia, entonces da las dimensiones para el Full HD y la publicación va a salir con su Full HD. ¿Qué otra cosa importante tenemos acá en el programa de Camtasia? Está esta línea, por ejemplo, mire, esto es de la línea de tiempo. Ustedes vieron que ahorita yo lo corrí para que se fuera visualizando. Por ejemplo, si yo quiero que en este momento me pase el video, me previsualice, yo muevo esta barra de la barra de tiempo para que se pueda visualizar esta parte. Pero esa parte no está aquí. Si yo la llevara como contenido, ustedes lo hubieran entendido, pero eso después lo vamos a explicar como acá. Lo que pasa es que solamente yo puedo visualizar lo que está aquí en la línea de tiempo. Vamos a ponerlo en grande para que ustedes lo puedan, aquí se ve mejor. Por ejemplo, mira, yo he incluido diferentes contenidos. Si yo muevo esto, al chiquito, al azulito ahí, ¿ustedes ven? Ahí se visualiza una cosa, aquí se visualiza otra, como ustedes pueden ver. Y así. Aquí está el cuadro rojo de ahorita. Por ejemplo, míralo acá. Aquí comienza, se va agrandando, según yo explicaba. Si yo voy agregando diferentes elementos, se van a ver en el tamaño en que yo lo desee. Bien, esa es la idea de esto. Esto yo me puedo ir al principio, al final, obviamente hay una barra aquí abajo, pero eso será muy lento, sobre todo cuando yo lo tengo así totalmente extendido. Lo ideal es que yo me coloque a donde está la barra de tiempo, donde yo quiero, en el segundo, en el minuto, donde yo quiero que esta parte esté. Por ejemplo, si yo creo que esté aquí, yo simplemente doy un clic ahí, que automáticamente acude. Si yo quiero que esté al principio, fíjense, cuando yo hago esto, él no se ve. Entonces, yo me voy aquí al principio, digamos, en el primer o segundo, al principio ahí. Doy un clic y miren cómo regreso. Ok, ya lo único que nos falta para terminar con esta parte de la interfaz, es hablar sobre la barra de menús, que lo dejé de último, porque, como les decía, lo más importante es lo que se ve. Como hemos dicho en otros tutoriales, la barra de menús, la barra de íconos que tenemos regularmente en un programa, no son más que acceso directo o rápido de lo que hay en cada uno de esos menús. ¿Qué tenemos acá? Hay prácticamente cinco menús principales en Camtasia. El primer menú que tenemos aquí es el menú que tiene que ver con el file. Y básicamente hay muchas opciones, pero la que podemos reconocer rápidamente es la de crear un nuevo proyecto, new project, esto está en inglés, obviamente, abrir un nuevo proyecto, open project, que es importante. Si hay algunos proyectos recientes que hemos estado examinando y queremos abrirlo desde ahí, le damos aquí a donde dice recent project, safe project, que es para guardar el proyecto, guardar el proyecto como, safe project as, eso lo utilizamos cuando queremos utilizar un sitio en específico para guardar nuestro proyecto. Es posible que Camtasia los esté guardando en un sitio, pero nosotros no lo querramos ahí, nosotros lo querramos en un determinado sitio de nuestro computador. Entonces nosotros, cuando le damos a safe project as, nos vamos al explorador de Windows, y entonces de esa manera vamos a la carpeta que hayamos creado con esos fines, y allí se deposita todo el material. A propósito de eso, quiero decirle, para que no se me vaya a quedar eso, que para mí es muy importante. En Camtasia, cuando usted comienza un proyecto, conviene que todos los elementos que usted vaya a utilizar para su video, estén contenidos en una misma carpeta. Es decir, una madre, obviamente, usted puede tener 10, 20 carpetas, pero que estén dentro de una. Es decir, el proyecto completo tiene que estar en una carpeta, donde usted puede tenerlo clasificado, pero debe estar ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros movemos esa carpeta, es posible que Camtasia encuentre todos los contenidos. Ahora sí, nosotros movemos parte del contenido, después, cuando querramos regresar para terminar el proyecto, no vamos a poder, porque Camtasia no va a encontrar los elementos. Eso es muy parecido cuando usted, por ejemplo, utiliza su memoria flash o su stick y se lleva algo de su computadora para el trabajo y resulta que usted lo que agarró fue una carpeta de acceso directo. Cuando llega a la computadora del trabajo, el Windows va a estar buscando esa ruta que tiene el acceso directo. No la va a encontrar, obviamente, diferente disco duro, diferente computadora, diferente configuración. Entonces, lo mismo pasa en Camtasia. Así que tengan estos consejos desde el principio. Entonces, como les decía, en el menú Fire prácticamente las opciones más importantes son esas que mencionamos. Crear un nuevo proyecto, abrir un nuevo proyecto, guardar un nuevo proyecto. Y una que yo utilizo mucho, que es aquí donde dice Produce Special. En Produce Special yo uso mucho exportar audio, exportar algunos elementos de cubierta, que se yo, más o menos es para exportar cosas especiales como su nombre en Produce, Produce Especial. Y entre otras cosas. Pero ahí podemos conseguir las principales actividades del menú File que estamos acostumbrados a ver en otras interfaces. El menú de edición ya hemos mencionado que aquí yo tengo, por ejemplo, las ediciones más utilizadas. Prácticamente está un poquito más de lo mismo, pero son las opciones que tienen que ver con la edición del video. El View, como su nombre lo indica, también son opciones para ver o dejar de ver dentro de lo que es mi pantalla. Por ejemplo, si yo quiero ver que esto aparezca, si quiero que aparezca la librería, si quiero que aparezca cualquier otra cosa, pues yo le voy dando clic y se me va poniendo un punto. Entonces me va apareciendo dentro de los íconos y las barras que están por predeterminado. Por ejemplo, aquí yo tengo estos íconos que no estaban. Entonces yo lo incluí en la barra, le di aquí en esta partecita para que me incluyera esos íconos que son importantes. Así no tengo que entrar a la barra de menú si eso nos ahorra un poco de tiempo. El menú Play, como su nombre lo indica, también tiene que ver con el comienzo de una grabación y básicamente hay un atajo que es la combinación de las teclas control más space, la barra espaciadora. Entonces de esa manera también podemos hacerlo manual para después no tener que estar cortando el video porque se ve el mouse cuando estamos trabajando con el grabador. O podemos simplemente darle, como yo le decía aquí, a Record Screen, que en este caso yo no le puedo dar porque yo estoy grabando con ese Record Screen que fue la segunda lección de este curso donde les presentamos cómo capturar o grabar la pantalla. Entonces cuando capturamos la pantalla es equivalente a hacerlo desde aquí de Cantace dándole a Record Screen. Entonces este programa se minimiza y podemos ver el escritorio y entonces ya podemos abrir la ventana que nosotros querramos. Lo podemos hacer, como les decía, desde el menú inicio o lo podemos hacer desde esta barra de iconos. Otras opciones importantes que podemos ver son las de Tools, que no son más que herramientas para poder editar nuestros videos. Es decir, son herramientas importantes que ya las hemos mencionado como son los Call Out, las transiciones, Location, en todo eso que está ahí. Esas herramientas se refieren a esto. Por eso es que a esta parte le dicen barra de herramienta. Esta también es otra barra de herramienta del programa y de la mayoría de las ventanas que trabajan bajo los sistemas operativos modernos. Lo demás está decir que en la ayuda siempre vamos a tener algún tipo de ayuda valga la redundancia en línea y algunos tips para que nosotros podamos ir conociendo el programa sobre la versión y todo eso. Es decir, que prácticamente con eso nosotros hemos terminado con lo que es la interfase gráfica. Aquí yo tengo también algunos elementos que tienen que ver obviamente con la pantalla. Por ejemplo, si yo quiero ver eso en full pantalla, le doy aquí full screen. Míralo acá. Le doy escape como a todo, ¿verdad? De esa manera regresa al lugar. Y hay otras cosas así, pero son elementos pequeños. Ya vamos a estar describiendo cada uno de estos elementos y lo vamos a entender bien. Así que mis amigos, muchas gracias por estar conmigo de Música y Ciencia, su canal que ya es favorito, donde tenemos un contenido de calidad para todos ustedes a través de estos tutoriales que tenemos o que estamos ofreciendo por este canal de YouTube. Así que muchas gracias y espero verles en el próximo contenido, donde ya vamos a estar explicando cada una de estas herramientas. Le vamos a dedicar el tiempo, ya sea tomando de las que tiene Cantasia, acá en la librería o ya siendo las que nosotros vamos a agregar de nuestro computador. Hay, básicamente, hay un atajo para hacer eso. Lo puedo hacer desde el menú file para abrir o puedo importar la media desde acá, ¿no? Este icono que no había explicado, era lo único que se me iba a quedar. Tiene que ver con lo que es cuando usted ya termina el proyecto y quiere renderizar el proyecto. Es decir, ya usted quiere obtener su video tal como usted lo concibió para tenerlo en el formato que usted necesita y con la resolución que usted quiere. Entonces, ahí nosotros le damos, le dice produce and share. Entonces, hay una serie de pantallas que nos van saliendo tipo wizard para explicarnos qué queremos hacer y qué debemos hacer. Entonces, lo de siempre, prenext a lo que no me interesa cambiar y cambiar, por ejemplo, cómo son los nombres de los archivos que vamos a guardar, en este caso de los videos, o también para yo ubicar la ruta donde voy a guardar los contenidos, entre otras cosas que a ver si uno quiere, una marca de agua o un icono que se va a poner en toda la pantalla. Todo eso está ahí. Lo vamos a ir aprendiendo poco a poco y al final del curso ustedes serán expertos. Así que muchas gracias. Le invito a pasar por mi página de música y ciencia y a suscribirse a sí mismo. Le pedimos que nos den un like porque eso nos ayuda a estimularnos un poquito a seguir haciendo video y seguir produciendo para todos ustedes. Esto será hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!